Sergio, gracias por platicar con nosotros. Tú ayer incendiaste las redes sociales, Twitter particularmente, ¿por qué quieres, buscarás que comparezca ante la Cámara de Diputados Hugo López, Hugo López-Gatell? ¿Por qué? Pues creo que todos ustedes acaban de dar un preámbulo justamente de todo lo que acaban de decir. Todos los acontecimientos que ha habido a través del manejo de la pandemia, la información que de repente nos da y que luego se contradice. Y la cosa que derramó el vaso definitivamente fue el día de ayer o antier, que justamente lo que acaban de mencionar, donde él mismo reconoce que acaba nuevamente de salir positivo pero es asintomático y que también tiene un alto grado de contagio. Él mismo lo dijo y resulta que al mismo tiempo anda en la calle, lo cual es una imprudencia y eso me parece de verdad, yo creo que debe de haber un límite. A mí me parece que esto es un tema de congruencia. El presidente siempre ha dicho no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Yo basado en esos preceptos del presidente, definitivamente tomo esta decisión como diputado federal, como representante popular, en donde digo ya basta, necesitamos información correcta y real. La vida personal y privada del subsecretario pues definitivamente corresponde a él ni nadie tenemos por qué meternos, pero hay que entender que él es el designado por el presidente de México para ser el vocero de una estrategia en contra del COVID y que finalmente tiene que ser quien dé la cara y quien dé resultados. Pero no solamente eso, también tiene que dar un ejemplo. También te voy a recordar, Manuel, no sé si recuerdan que a principios de la pandemia hubo un youtuber venezolano que tenía contagio y salió a la calle y él mismo, López-Gatell, dijo que era una irresponsabilidad, que estaba cayendo, violando una ley, es el momento de llamarlo a comparecer. Si el propio López-Gatell dijo que en ese caso podría existir la configuración de un delito porque hablaba de sanciones a quien sabiendo que tiene enfermedad deliberadamente tiene conducta que contribuye al contagio, lo dijo el 17 de abril y es exactamente lo que él esta misma semana, el miércoles de esta semana hizo. Sergio, desde tu óptica, rebasó ya cualquier límite, Hugo López-Gatell. Mira, a mí me parece que, y lo digo con todo respeto, ha tenido todo el apoyo del presidente y eso, él ha sentido que justamente lo que él dice es ley y me parece una tremenda irresponsabilidad que así lo haga y así se maneje. Nos dice una cosa, luego nos dice otra, no salgan de casa, pero él sí se va de vacaciones y a mí en lo personal tampoco me interesa con quien salga ni con quien esté, pero es el responsable y debe de cuidar una imagen y debe de cuidar el proyecto por el cual fue encomendado por el presidente. Hay que tener congruencia, hay que trabajar con el proyecto del presidente y esto, desde mi punto de vista, ha dañado tremendamente la imagen. Porque te han criticado, te está criticando duro algunos, algunos de quienes militan en la 4T, pero uno platica fuera del aire con muchas personas, con integrantes del gabinete, con legisladores, con diputados, con senadores y parece, Sergio, que tu voz es la voz de otros, de otros que piensan, si no igual, muy parecido a ti sobre el manejo, la gestión de la pandemia en nuestro país, pero eso no ha limitado el que te critiquen, te han atacado y seguramente te van a seguir atacando duro. Y te digo una cosa, Manuel, a mí me parece que la gente nos dio el voto justamente para hacer su voz, para representarlos, y si yo voy a tener consecuencias políticas, pues asumiré el costo, pero a mí me parece que estoy haciendo lo correcto y algo de lo que me critican es que no soy militante y efectivamente no soy militante, pero yo le agradezco, Morena, que me haya abierto las puertas porque fue uno de los partidos incluyentes que siendo ciudadano me abrió las puertas y yo tengo que ser agradecido. Pero una cosa es ser agradecido y otra cosa es estar vendido. He sido muy respetuoso de los proyectos del presidente y he sido muy respetuoso institucionalmente, pero yo creo que hay límites y no podemos darle toda la fuerza y toda la autoridad a una sola persona. Y de ninguna manera seguiré permitiendo, si algo no estoy de acuerdo, pues definitivamente tenemos que levantar la voz. Si no, ¿para qué somos representantes populares? Sigamos platicando, veremos en qué deriva, en dónde topa esta petición que harás, la formalizarás ante la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a ver si comparece López-Gatell. Ojalá, ojalá, sería un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas necesario, urgente y muy necesario. Platicamos entonces, Sergio, te agradezco, gusto en saludarte. Gracias.